¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos nuevamente en la tienda Love by Tóxica y vamos a continuar con el recorrido. Ellos están ubicados en Plaza Galerías, Manuel Doblado número 59, local F. Su dirección les va a aparecer aquí en la pantalla y también en la cajita de descripción para que vayan a checarla. Pero miren, les voy a mostrar las referencias. Estamos casi esquina con calle Lecumberri, que es de este lado, la calle que pasa aquí. Estamos más o menos a cuatro locales, vean. Estamos muy cerquita de Lecumberri, pero sobre Manuel Doblado. Una forma muy fácil de llegar es por Metro Tepito. Miren, vamos a entrar, es el primer local a mano derecha. Recuerden que los datos completos los encuentran en la descripción. De esta sección tenemos gabardinas, a las lluvias, por ejemplo. Esta es una de las más pedidas. Esta es para lluvias, repelente al agua. Viene de la chica, la extra grande. Esta nos viene saliendo sobre 3.70 piezas, 3.50 cajas. Igual es superado, la tela está muy suavecita. Repito, es repelente al agua. Vienen en esta gama. Lo que es azul cielo, el verde cemento, la rosa, la negra. Esta preciosa y la camia. Todas sus forritos vienen así con motitas. Cinco tonos diferentes. La camia. Ahí nos vamos también a la gabardina de Animal Print. Se está vendiendo muy, muy bien. Este es un artículo de super temporada, el Animal Print. Esta es de 3.20 por pieza, 300 por caja. De la chica a la extra grande. Muy bien. Igual es de, se vende desde una pieza. Único tono. Único tono. Chamarras de vinipiel. Por ejemplo, esta es estilo Baker con peluche. Viene igual de la chica a la extra grande. Una pieza te sale de 3.70, 3.50 por caja. Igual de 12 o 24. Estas vienen en cuatro tonos, que es el camel, el beige, el vino y el negro. Muy bien. ¿Hasta la talla extra o grande? Hasta la talla extra. Estos son los tonos. Se vende súper bien, ¿eh? Súper, súper bien. Ahí están los tonos, varios modelos. Es, por ejemplo, este y este, sí, es el mismo precio. Por ejemplo, esta es una de las más pedidas en Instagram y en Facebook. Estas llegan dos tonos, beige y negra. Decía, rosita, súper cool. Esta es una de las que más vendemos. Mira los cierres, mira. Esta viene de la chica a la 2XL. Ah, viene en talla bastante amplia, 2XL. Sí, es estilo Baker. Está muy, muy padre la Piu. Mira cómo viene. Esta la manejamos en dos tonos, beige y negra. Esta te sale en 4.50 por pieza, 3.90 por paquete. El paquete viene siendo cinco piezas de la chica a la 2XL. Trae una por talla. La negra está increíble. Este modelo también es uno de los más vendidos. Igual el tono es de temporada, el menta. Los botones, la pieza. Este llega en cinco tonos, lo que es negro, beige, menta y rojo. Esto está sobre 3.50 piezas, 3.30 por paquete. Igual hasta la X. Ajá, de la chica a la extra. De ahí nos vamos a esta que es una nueva tela. Es Baby Piu. Como tornasol. Tornasol, exactamente. Está súper cool esta. Súper, súper suavecita. Aparte es térmica por dentro. No viene, viene solamente con su forrito. Pero la tela está increíble. Aparte esta es tela, es súper calientita. Esta viene de la chica a la 3XL. Viene de una talla bastante alta. Sí. ¿Qué les da más o menos? La 3XL va dando como 38. Esta viene igual por pieza. Viene saliendo en 4.50 por caja, 4.30 o media caja. Estos son sus tonos de esta. Lo que es la lila, la negra. Y la color perla. Vean, esta está muy bonita. Sí, esta se ve increíble. Hasta la 3XL. 3XL. Muy bien. De ahí pues nos vamos a los mamelucos. Todo el mundo busca mamelucos para esta temporada. Mamelucos de niño. Viene siendo de la talla 100 a la 140. Que nos va dando de una talla 6 a una talla 12. Ok. Tenemos este, este la polar, calientita. Sí. Este viene muy padre porque trae su antifaz. Aquí metes la carita y los ojitos van acá. Donde están mis dedos. Superman. Batman. Este, el de Monster. Tenemos también batitas para niños, para la salida de baño. Ajá. De dinosaurio, unicornios. Esta es una batita de 130 pesos. De salida de baño para niñas. 130 pesos. Ajá. Esta viene más delgadita. Esta viene un poquito más gruesa. ¿Cómo que se llama? Viene dando de la 4 a la 12. Esta te sale sobre 250. La pieza. 230 por paquete. Esta 130, que es la de niña. Y porque viene un poquito más ligera la tela. Y esta que viene más gruesa la tela, sobre 250. 130, 250. Los mamelucos, así que todos de niño, van valiendo lo mismo. 180 piezas. Y 160 paquetes. Esta es una chamarrita. Tipo, tipo, saquito corto. Este viene mucho en tendencia. Es como pañito. ¿Tela muy suavecita, verdad? Sí, tela muy, muy suavecita. Viene de la chica a la grande. Este es un artículo de 350, 330 por paquete. Hay dos tonos, lo que es el beige y el rosa. Por talla. Por talla, chica grande. Aquí nos vemos al chaleco. Uno de los más pedidos ahorita en las redes sociales de cuadros. Que es como franela, la tela. De la chica a la grande. Dos tonos. Es maxi chaleco este. Este te viene saliendo 350 una pieza. 320 por paquete. O medio paquete. Rosa y negro. Rosa y negro. Esta es una chamarra. Sí. Es de borreguita, así tipo camisa. Como lo que estás usando ahorita. Viene pesada, viene forrada de capitunado térmico. Y así es. La textura de la chica a la grande. Este es un artículo de 250, 230 por pieza. No, perdón, 230 por paquete, medio paquete y 250 la pieza. Dos tonos. Por talla. De por talla. De la chica a la grande. Este modelito te viene saliendo en 230 la pieza. Es como de borreguito. La tela está súper rica. Igual de toda tendencia de cuadro. Esta viene de la chica a la extra grande. Viene 230 pieza. Dos 10 por paquete. Esta, por ejemplo, es una talla LXL. LXL. Y estos son sus tonos. Está bien padre. Esta sudadera está súper padre. Es una tela con más tercio pelada. Es stretch. Está súper bonita. Está bien padre. Esta te sale en 190. 160 por paquete. Está bien padre porque la tela está súper suave. Si la puedes enfocar, ve la tela. Aparte es stretch. Aparte está rica para esta temporada. Ahí está. Es stretch, así que les da una talla más grande. Claro. Y viene por talla de la chica a la extra grande. Miren los tonos. Ahí están los tonos. Vienen combinado. Tendino con negro. Mira, está hermosa. O sea, la verdad, esta es como casual. Como de vestir. La puedes combinar. Ahorita se está usando con patalones de mezclilla, pantalones de piel. Viene muy padre. Mira, esta está increíble. El tono. Muy bonito. Es estrecha. Aquí es una de nuestras campeonas. Es esta chamarrita Animal Print. De cebra. De la chica a la extra grande. Igual de estilo top pro. Viene la tela súper rica, súper suavecita. Igual viene de la chica a la extra. Esta por pieza te sale 2.90 por paquete 2.70. Puedes variar. En el paquete viene lo que es la cebra. Y este color cafecito. Encierre. De la chica a la extra grande. Y aquí nos vamos a este tipo de chamarrita de leopardo. Dos tonos nada más. Son los cafés. Esta viene igual. Mediana grande. Viene así la talla. Que viene siendo una de 30 a 34 más o menos. Bolsitas. Súper padre. Ahorita que se está usando de moda todo lo que es el Animal Print. Dos tonos. Y este tono. Está padrísima. Ahorita en tendencia todo lo que es Animal Print. Esta que es de niña. De la 6 a la 16. Doble vista. Gabardina. Esta te sale en 2.70 piezas. 2.50 por caja o media caja. 24 piezas. Tela de nylon por fuera. Y uniclo por dentro. Está súper linda para las niñas. Es tipo cazadorcita. Doble vista. Mira. Ahí está. Dos vistas. Trae su cintita y todo. Tipo cazadora. Viene en 4 tonos. Lo que es la que pasó negra con lila. Mostaza con azul rey. Y negra. Esta es otra cazadorcita. Que viene igual de la 6.16. Tela nylon por fuera. Y esta de una borregadita por dentro. Viene muy bonita. Esta la tenemos sobre 3.50 la pieza. 3.30 por caja o media caja. Vienen en estos tonos. Lo que es el rosa. Rojo. Rojo. Cereza. El marino. El negro. Así es. De ahí nos vamos a otra gabardinita super fashion. Con... Mangas de peluche desmontables. Peluche desmontable. Esta es tela gabardina gabardina. Igual viene forrada por dentro. Y esta lo que hace que cuando la niña quiera mostrar... Se muestra así, mira. Se monta en el peluchito así. Y viene así. Por dentro. Esta llega en rojo y tono camuflajeada. Camuflaje. Tipo army. Ahora que está super cool y a la moda. Y toda viene así. Miren, así es como luce. Y todo es desmontable. Si no lo quieren esto se desmonta. Esto de acá pues se desmonta no es como el peluche. Ajá, ya fue. Esta es una army de dama. Gabardina. Esta está muy práctica y muy económica. Dos cincuenta. Esta es la de gabardina. Viene de la chica la grande. Dos cincuenta una pieza. Dos treinta por paquete. ¿Esa viene por tallas también? Sí, de la chica la grande. De aquí nos vamos a la gabardina de mezclilla. Igual viene por tallas de chica grande. Mezclilla rígida. Viene forrada completamente de borrega. Viene dando por tallas. La chica grande va dando una treinta y seis más o menos. Esta te sale cuatro cincuenta pieza. Cuatro treinta por paquete o por medio paquete. Este es un abrigo súper cool de la tendencia cara. Es de vestir. Es paño, paño. Este abrigo te sale en setecientos treinta la pieza. Siete diez por corrida o media corrida. Lo manejamos ahorita en negro. Y en el tono camión. Hasta aquí. Y acá pues manejamos también lo que son trajes de baño. Manejamos talla chica, mediana, grande y extra. Va dando nuestra talla más grande treinta y seis. Dos piezas bikini. Viene haciendo así. Textura así. Ciento cincuenta está de promoción ahorita. Todo el traje de baño ciento cincuenta. Cualquier modelo. Cualquier modelo. Mira, está bien padre. ¿Viene en postalla también? Sí, lo manejamos de la veintiocho a la treinta y seis. Tenemos varios. Ya pasó la temporada de verano. Pero manejamos un buen de modelos. Esto es lo que nos está quedando. Pero pues ahorita también se siguió vendiendo para esta temporada. Así que el traje de baño se ocupa para cualquier ocasión. Mira. Dos piezas. Así viene lo que es siendo la pantaleta. Este, por ejemplo, ¿qué talla es? Este viene siendo, dando una talla treinta y dos. Como mediano. Y su traje. ¿Tambios, colores y estampados? Así es. No, cambia el estampado. ¿Y colores lisos también? Lisos y estampados. Pijamas de satín tenemos también. Venga. Viene como hilo. Sí. La batita hay en diferentes modelos y colores. Muy sensual. Con su topcito. En setenta y cinco pesos. Está en setenta y cinco. Y el top es de encaje. De encaje. Y shortcita de satín. Súper barato. Vemos lo que es frazada viajera. Súper cool. Manejamos de marcas. Sí. Y de Disney. Este es de marcas, mira. Mide uno diez por uno sesenta. Es frazada viajera. Súper bonita. Esta te sale en ciento cincuenta una pieza. De docena te va saliendo en ciento cuarenta. O arriba de cien piezas, ciento veinte. Este es de Disney. Barbie. De Dior. Todas miden lo mismo. Uno sesenta por uno diez. Una pieza ciento cincuenta. Docena ciento cuarenta. Y arriba de él ciento te sale en ciento veinte. Diseñador y Disney. Manejamos más de cincuenta modelos en las frazadas. Ahorita es ideal para esta temporada de frío. Lacoste. Esta es una Lacoste. Disney. Manejamos un buen de estilos. Esta nos llega cada ocho días diferentes modelos. Para dama, caballero. La Gucci. No, Dios. Estos son los modelos de esta semana porque le vamos cambiando por semana. Miki. Lo manejamos unisex. Dama o caballero. Este es un kimono teddy. Está precioso y aparece súper cool. Es tipo bata. O sea, lo pones así como tipo short. O lo puedes abrir como bata. O lo usas cerrado. Aquí están los botones. Y lo cierras y se hace como shortcito. Como este, mira. Te la muestran. Este está sobre $2.50. Por paquete te viene saliendo que son cuatro piezas en $2.30. Y manejamos estos estilos. Boa de esponja, teddy, el oso teddy, ardilla. Este oso está genial, mira. ¿Por talla o un itaia? Un itaia. Va dando $36 más o menos. Esta bata es una de las más pedidas. Es Daisy. Para adolescentes y adultos. Viene de la... Esta sí viene de la chica, la extra grande. Es de Daisy. Es una bata de descanso. Esta está hermosa, la verdad. Es una de las más pedidas. Se nos acabó mini, pero también nos llega mini. Y estos son modelos de adulto. De Superman y de Dino. En una pieza te sale $200 por paquete, medio paquete $180. Igual puedes variar. Ahora sí que el cuerpo relajado, relajado. ¿En qué precio está? $2.50. Pieza $2.30 por paquete o medio paquete. ¿Único color de la roja? Único color, ajá. Y único color del azul. $2.50. También es de super tendencia. Es de las más pedidas ahorita en las redes sociales. Es mezclilla, viene aborregada por dentro. Viene con peluchita. El peluche es desmontable. De la chica, la extra grande. Manejamos la corta y la larga de esta. Esta es una chamarra de $450 por caja, $500 la pieza. Y nos llega en larga también. Ahorita está agotada, pero nos llega la siguiente semana. Y también es muy parecida nada más que en cazadora. La cazadora sobre $550 por caja o media caja, $580 la pieza. Ahorita nos va a llegar solo así, este tipo de combinación, pero nos llega a veces en negra con rosa. Tono mezclilla con rosa y este tono, tres tonos. Tenemos esta sudadera Disney. Acaba de llegar, es un nuevo modelo. Está en $100 la pieza. Viene felpa y viene super atarciopelada por dentro. Está super rica. Vienen en estos tonos que es negro. La blanca, la blanca, la rosa. Siempre esa es la pieza. Ve que pade los tonos. Está increíble la verdad. Este es otro modelo de sudadera. Sí. Viene en la mini, este viene en negro. Gris. Rosa. ¿Qué me gusta? Por ahí se me gusta. Ah, sí. Blanco. Sí. Y la negra. Viene unitalla, es felpa y versopelada. $100 la pieza. La modelo de Daisy. Viene en gris. Que da una talla más o menos $34. $34 exactamente. Blanca. Negra. Y rosa. $100 la pieza o puedes combinar docenas en los dos. Los tres modelos te saldría en noventa. Está bastante bien. Esa es pelada por dentro. Varios colores y tres modelos diferentes. Así. Bueno, recuerden que la tienda se encuentra en Plaza Galerías. La dirección es Manuel Doblado número 59, local F. Los números telefónicos los encuentran en el transcurso del video o también en la cajita de descripción para que vayan a checarlos. Hacen envíos a toda la república por paquetería o en autobús y aquí en la Ciudad de México en Uber. Y bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. No se olviden suscribir, compartir y regalarnos un like que nos ayuda bastante. Nos vemos en un próximo video. Bye.